Ya tenemos incorporado al CETA nuestro invitado hoy viernes comunicacional. Se trata del presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el diputado Gustavo Porras, quien ayer hizo en una sesión solemne la inauguración oficial de la 36ª legislatura, presentando una serie de agenda, digo yo, bastante retadora, por la gran cantidad y exuberancia de retos que impone en el sentido de lo importante en cuanto a pasos trascendentalmente sociales, políticos, de género, de equidad, de estructura, de recomponer algunas cosas necesarias para hacer efectiva una economía más equilibrada, donde los que tienen más sean solidarios con los que tienen menos, para hacer efectivo también el aspecto de aquellos que tratan de vaipasear de alguna manera a conveniencia de sus propios intereses y juegan con la necesidad de quien es subcontratado y en ese sentido poner sobre la mesa cosas que son atingentes a la seguridad social como un derecho para todos los nicaragüenses, para todos los trabajadores. Doctor Gustavo Porras, bienvenido, muchas gracias. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Orlando. Efectivamente, ayer se dio la apertura de la 36ª legislatura y nosotros necesitábamos, y cuando digo nosotros, en general la Junta Directiva, los diputados necesitábamos cambiar la forma de trabajar en la Asamblea Nacional porque por años es una forma pasiva, es decir, vamos a estar esperando que nos llegan las propuestas que llegan, entonces identificamos que era necesario hacer un plan y para esto naturalmente está el modelo que nosotros tenemos que es el modelo de coordinación con los diferentes poderes del Estado y particularmente de coordinación con el Ejecutivo. Y en esa forma de trabajo comenzamos a identificar con las diferentes instituciones, con el Ejecutivo, con los diferentes poderes también, qué es lo que nosotros nos podemos proponer este año. Es decir, no dejar pasar el tiempo y simple y sencillamente cuando hay una reunión plenaria pues los diputados asisten y por eso con mucha razón la población dice bueno, y eso, ¿qué días trabajan? Y no los veo trabajar, ¿verdad? Porque la gente en general, el público cree que el trabajo del diputado es el día del plenario y no toda la serie de acciones que hay entre plenario y plenario que son las reuniones de comisiones. Pero a eso hay que expresarlo, hay que demostrarlo, hay que dárselo, conocer a la gente. Entonces nosotros acordamos de que el día de ayer en inauguración íbamos a proponernos un plan, el plan 2020 de la Asamblea Nacional, donde íbamos a identificar ocho temas como temáticas, como ejes de trabajo sobre los cuales hay que trabajar leyes o reformar leyes. Eso fue lo que hicimos y salieron cosas tan importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de que una de las responsabilidades de nosotros es legislar para impulsar más la práctica de género, la equidad de género en las diferentes instituciones, entonces inmediatamente nos vino a la idea que era necesario que así, como en los cargos de elección popular está planteado esa equidad de género, también en los cargos de designación, en los diferentes poderes del Estado, como tienen sus propias leyes orgánicas, entonces se puede trabajar para garantizar la equidad de género. Es decir, que cada... Magistraturas, cargos administrativos... Exacto, que exista una equidad donde estén presentes al menos el 50% de mujeres en ese colectivo. Y asimismo es el caso de la Asamblea Nacional, que aunque la Asamblea Nacional tiene en su junta directiva una mayoría de mujeres, tiene cuatro mujeres y estamos tres varones, en cargos no es así. Por lo tanto hay que discutir, hay que ver. Yo entiendo que es posible hacer una presidencia de la Asamblea Nacional y una presidencia adjunta, donde si el presidente es varón, pues la presidente adjunta sea una mujer. Y entonces el bol le da fuerza al concepto de equidad de género. Por ejemplo... Eso implica una reforma a la ley orgánica de la Asamblea. A la ley orgánica, eso implica una reforma a la ley del poder legislativo. Ese es un caso. También hay una cantidad de leyes que hay que adecuar a los cambios que se vienen dando y a los propios compromisos internacionales que tenemos los nicaragüenses. Y son todas las que tienen que ver con medio ambiente y cambio climático. Es decir, ahí tenemos nosotros... Van apareciendo en el mundo, en las reuniones, algunas iniciativas, enmiendas a convenios, enmiendas a diferentes convenios internacionales que han sido suscritos por el país, por Nicaragua. Y entonces nosotros tenemos que adecuarlo. Porque, por ejemplo, mencionábamos ayer, tenemos que adecuar la Ley General de Medio Ambiente y de Recursos Naturales a todo lo que ha venido transformándose con este aspecto del cambio climático. Tenemos que ver, adecuar y identificar, porque el mundo va cambiando, la ley que está relacionada con los seres vivos modificados por biotecnología. Lo que tiene que ver con transgénicos, etc. Entonces tenemos que revisar qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que debemos de adecuar. Porque todo eso, digamos, hay que verlo sobre la realidad misma. Porque yo puedo decir en una ley que en mi país nosotros no dejamos entrar transgénicos, por ejemplo. Pero si las fronteras las inventamos los seres humanos y no las determina la naturaleza, y entonces en nuestro país decimos eso y al otro lado, en una radio imaginaria y en muchos casos por monomones está toda una producción de semillas o de cultivos transgénicos. Manipuladas por el hombre. Exacto. Eso se va a trasladar con las formas naturales de reproducción. Y estos temas aparentemente, que antes en otros tiempos no tenían tanta importancia. El asunto del medio ambiente, el cambio climático. Hoy estamos viendo un mundo totalmente en peligro y en riesgo. Totalmente. Las quemas. Vemos a Australia en este momento los terremotos propios de la manipulación también del hombre en cómo hemos incurrido para irnos contra la naturaleza y no se legisla porque a veces se considera, bueno, son cosas de la naturaleza, no están a nuestro alcance, pero hay cosas que no es cierto. No es cierto, no es cierto. El principal causante de esto es ese modelo depredador que domina el mundo. Es un modelo depredador. Nadie está pensando en garantizar cómo garantizamos la alimentación, la sobrevivencia y el bienestar de los seres humanos. El modelo capitalista indica que todos los que están pensando es quién acapara y quién tiene más. Desde ahí hay una enorme contradicción con muchas, yo diría casi todas las filosofías que buscan el bienestar del ser humano. Entonces te decía, por ejemplo, tenemos que hablar del plástico. Ese es un verdadero problema. En el mundo se está ya hablando del plástico como un residuo peligroso. Nosotros lo hemos considerado, como estaba antes, que era un residuo no peligroso. Pero lo que no podemos es quedarnos inmóviles, ¿me entiendes? Es decir, tenemos que discutirlo, tenemos que verlo, tenemos que decidirlo. Han habido una serie de enmiendas a diferentes protocolos. Hay una enmienda al protocolo de Montreal que tiene que ver con el uso de refrigerante, que le llaman enmienda de Kigali. Pero en esencia es que el protocolo de Montreal comenzó en esta enmienda a decir no se pueden usar tales y tales y tales refrigerantes porque esos son destructores de la capa de ozono o destructores del medio ambiente en general porque eso es grave. Entonces todas esas, digamos, leyes tienen que ser revisadas. ¿Observaciones, Rolando? No, yo he venido por 20 años cubriendo la Asamblea y la modernidad, no solo en infraestructura en estos últimos de 2007 para acá, sino en las leyes. Porque hablaba el doctor Porra de los fenómenos naturales. Y uno revisa nuestra legislación y te encontrás que con SINAPRED se han hecho maravillosos cambios en las leyes de antaño, del 2007 para acá. Ahora estamos a la cara de cuatro ejercicios nacionales, ya que hablaba el doctor Porra de estos fenómenos. Y cada día perfeccionamos más las técnicas, los mecanismos de la mitigación y prevención de los desastres. Por ello me llamó mucho la atención que todavía hay más por hacer. Muchísimo, muchísimo. Mira, por ejemplo, hay dos ejes muy importantes para mi modo de ver y en general. Uno es lo que tiene que ver con lo que nos falta legislar para continuar este proceso de restitución de derechos. Esto que estaban hablando ustedes en relación al 13 aniversario del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Es decir, eso que estamos hablando es un proceso que hay que continuarlo, que hay que darle un barco jurídico, que hay que fortalecer con las leyes existentes. Entonces, hay un eje de trabajo que tiene que ver con la continuidad de la restitución de derechos del pueblo nicaragüense. Porque eso es indudable. Ahí tenemos una enorme cantidad de expresiones de esta restitución de derechos. Ahí veo una demanda por parte del sector obrero del país, de las representaciones sindicales, que está en marcha de acuerdo a la agenda planteada para ser abordado con la seriedad y la ejecución que se requiere. El asunto de las tercerías. Correcto. La ley que está relacionada con la tercerización y las subcontrataciones. Y yo quiero que se quite ese temor que crearon sin ninguna razón. ¿Por qué? Porque la ley no es en contra de la existencia de empresas tercerizadoras o del mecanismo de subcontratación como un mecanismo válido. La ley lo que busca es que no sea la tercerización y la subcontratación un mecanismo para evadir, evitar o quitarle los derechos a los trabajadores. Entonces, en este caso, ahí está la ley, está sujeta a discusión. Es muy importante que la ley indique que una empresa tercerizadora o a partir de una subcontratación, el trabajador tiene que cumplírsele con su seguro social y tiene que cumplirsele con su... Y todos sus derechos. Y sus derechos, con sus prestaciones de ley, pues, sus prestaciones laborales. Entonces, eso es lo que indica. No hay por qué tenerle temor. Yo creo que nosotros tenemos que ir avanzando en hacer las cosas bien. Entonces, te pongo eso. También te pongo de ejemplo la necesidad que tenemos de sacar un nuevo marco legal para el sistema de salud. Nosotros estamos con una ley general de salud que fue hecha para otros tiempos. Para otros tiempos y ha sido rebasada totalmente por la realidad, por la voluntad, por la decisión del gobierno, por la decisión de los nicaragüenses. Ahora, tenemos sectores definidos. En los sectores tenemos la unidad que ordena el sector, los equipos de salud de cada sector. Un sector de salud son conglomeraciones territoriales de 3.000 a 5.000 personas. Entonces, ahora sabemos dónde está un caso de dengue, dónde está un caso y le damos seguimiento epidemiológico. Pero no solo eso. Ahora nosotros tenemos una cantidad de hospitales, como estamos hablando, una cantidad de hospitales que mucha gente que sabe de esto, le es difícil imaginarse cómo logramos nosotros construir tantos hospitales en estos 13 años. 18 hospitales y los que tenemos de frente, porque vos recorres el país y te das cuenta todo lo que vas construyendo, comenzando desde León, Chinandega, Ocotal, Bilwi, Ciuna. Entonces, son hospitales y hospitales serios, pues. Hospitales que no es que vamos a hacer un mamarracho porque la gente es del campo, es el que pone, nos vamos a hacer hospitales como los hemos hecho, hospitales serios, hospitales primarios, con toda la tecnología, porque la gente del campo, porque los nicaragüenses que viven en el campo, los nicaragüenses que viven en la ciudad, o los nicaragüenses de la propia capital, pero que no tienen dinero, pero sí tienen derecho a ir a un hospital como el Belespais. Es decir, esa es la realidad y esa es la filosofía del comandante Daniel, de la compañera Rosario, y la filosofía del Frente Sandinista, y por lo tanto, es la filosofía de los diputados del Frente Sandinista. Necesitamos hacer una ley de salud que haga ese nuevo marco, que tome en cuenta todas esas nuevas realidades, porque es que ahora hacemos trasplante de riñón en este país. Entonces necesitamos hacer una ley para revisar si se pueden hacer, porque ahorita no se hace a partir de donantes cadavéricos, sino que se hace a partir de donantes relacionados. Entonces todo eso tiene que legislarse. ¿Estamos hablando de una reforma a la ley de salud o una ley totalmente nueva? Es que prácticamente hay que hacerla nueva, si nosotros estamos trabajando una ley de salud en la cual, en un enredo de esos al estilo neoliberal, decían sistema contributivo, sistema no contributivo, entonces te hacían un enredo para enmascarar ahí los cobros. Entonces la salud está definida como universal y gratuita en el sistema público y tenemos que impulsarla y tenemos que garantizarla. Es decir, buscar unos mecanismos diferentes para el financiamiento de la salud, mecanismos diferentes al cobro directo. Es decir, que el hecho de que ese servicio tenga un precio, un costo, porque lo tiene, no sea frente a una persona que no tiene dinero, no sea lo que determine si lo vas a obtener o no. Porque vos sos un ser humano y por ser un ser humano tenés en forma inherente el derecho a la atención en salud. Esa es la filosofía que estamos trabajando. Y mira cómo es, hace, igual que decía yo en cierre de la legislatura, acordémonos cuándo, hace cuánto andaban nuestro pueblo de medio en medio pidiendo que les ayudaran con 300 dólares para hacerse una tomografía. Ahora no es ese el problema. Ahora ahí están, tenemos una cantidad de tomógrafos. ¿Cuándo existía un solo tomógrafo? Un solo tomógrafo en el sector privado. Es que eso era. En el sector privado. Te obligaban a la población a ir al sector privado, era parte de ello. Ahora, yo pregunto, doctor, antes de irnos del tema de la medicina, vienen las fábricas, ya empezamos a producir para la influenza, viene la de los diabéticos, me apunto, y viene para los riñones, para el asunto de la insuficiencia renal. Todo eso conlleva un gasto, más gasto, más hospitales, más recursos humanos. ¿Y cómo han proveído de recursos? Esa es la gran pregunta. Y ese es, digamos, lo importante de que nosotros nicaragüenses debemos de ver. Porque esa cantidad de dinero que se gasta, este sistema de salud, tiene un presupuesto que dice 18 mil millones, 19 mil millones de Córdoba. Solo en materiales y en medicina se compran 2 mil millones de Córdoba en cada año. Es una cantidad importante. Es la prioridad, justo con educación, definida por el comandante Ortega. Entonces, es una cantidad enorme de recursos que está a disposición del pueblo. Y hay, y se tiene. Y ustedes pudieron ver en estos años, 2018, 2019, cómo hemos venido y cómo vamos a seguir. Porque ahorita he revisado y tenemos la inauguración más o menos para enero y febrero de aproximadamente 20 obras entre construcciones nuevas y remodelaciones. Entonces, esta es una cantidad de recursos muy importante. ¿Qué quiere decir? Ahí están los recursos, porque no lo pudiéramos hacer. Quiere decir, lo voy a decir en la palabra que nuestro pueblo entiende. Quiere decir que antes del 2007, entre 1990 y el 2007, todos esos recursos se los robaban. Todos esos recursos se los robaban. Esa es la verdad. Es decir, ¿por qué nosotros, con todo esto que encontramos, nosotros digo, el comandante Daniel, la compañera Rosario, el Frente Sandinista, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, hemos podido hacer tantos hospitales. Hemos podido tener hospitales como el Vélez. Es más, aquí alguien dijo, no le vamos a ayudar con el hospital de Bilbo. Sí, sí, sí. Y nosotros dijimos, pero lo hacemos, porque la gente de la costa va a tener hospital nuevo. Y ya comenzó. Y ya comenzó. Y ya se hizo la contratación. Y ya se está trabajando. Pero es increíble cómo cantaban victoria con algo que era contra nuestros pobladores de la costa caribe. Cantar victoria porque no iban a ser un hospital. Eso es. Así es el mundo al revés. Pero date cuenta que hace, hablábamos de los equipos de alta tecnología. Pues ahora tenemos resonadores en el sistema. Es más, cada hospital de estos nuevos, todos tienen su resonador y su tomografo en su equipamiento. Pero te quiero decir, antes de que vayas a la pausa necesaria, antes de eso, hace tres años, aquí, cuando el comandante Daniel dice, vamos a, vamos a, y hace tres años, aquí dijimos, vamos a poner un acelerador lineal para que nuestro pueblo, y ya está uno. Y ahora vamos al segundo acelerador lineal. ¿Por qué? Porque si se hizo un búnker, dos búnkers. Entonces nosotros tenemos que tener una capacidad instalada para atender todas las necesidades de nuestro pueblo. Hay dos temas importantes propuestos en la Agenda 2020 de la Asamblea Nacional. Lo referente a la revisión del sistema tributario del país, y por otro lado, en el tema político, las reformas electorales. Sobre este particular, doctor Porras, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de esto? Sí, hay un eje de trabajo que tiene la Asamblea Nacional, que es legislar para fortalecer las instituciones del Estado. Esto significa que vamos a legislar para que el Estado mejore su actividad, y entonces en ese tema se encuentran estos dos aspectos. Muy rápidamente voy a mencionar otros para dedicarme a estos dos. Por ejemplo, ahí está la Ley General de Aduanas, porque es necesario modernizar todo el proceso que tiene que ver con las aduanas, con los servicios aduaneros. Está la ley, aprobar la Ley de Bienes del Sector Público. Nosotros tenemos que tener muy bien hecha esta ley que tiene que ver con todo el sistema de la contabilidad patrimonial y todos los aspectos relacionados al patrimonio del sector público. Ahí está la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, la Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario, que tenemos que revisarla y reformarla. La Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. Eso es muy importante porque muchas veces esta Ley de Contrataciones del Estado amarra, te pone tropiezos para poder seguir avanzando. En medio de eso aparecen dos leyes muy importantes. Una, lo que tiene que ver con la Ley de Concertación Tributaria. Es decir, ley que hemos venido adecuando a las necesidades, hemos venido trabajando, pero todavía nuestro pueblo sabe que no estamos satisfechos. El pueblo no está satisfecho. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos revisar bien, hacer más racional todos esos aspectos que tienen que ver con exoneraciones y exenciones de impuestos. No estamos diciendo, fíjense bien, así pues, vamos a quitar, no, racionalizar, porque ustedes tienen que tener alguna racionalidad. Aquí nosotros, y lo dije ayer, que hablábamos ahí en la Asamblea, y yo lo voy a repetir, Y cada vez que usted, amigo televidente, va a comprar un producto a la pulpería, usted paga impuestos. El precio de ese producto lleva impuestos. A usted no le exoneran los impuestos. Los paga, ya sea el café, una gaseosa, lo que sea, pues. A cada vez. Sin embargo, y al trabajador, cada vez que va a hacer eso, o que recibe, y si gana más, de acuerdo a un techo establecido, paga impuestos sobre la renta. Sin embargo, y aunque esté trabajando en un sector de productos de exportación, que a lo mejor tiene exenciones o exoneraciones de impuestos, entonces lo que tenemos que hacer es racionalizar. ¿Por qué? Porque todos los nicaragüenses pagamos impuestos. Entonces tenemos que ver qué impuestos son necesarios a sostener y qué impuestos realmente son, o qué exoneraciones o exenciones son necesarias a sostener y cuáles realmente hay que racionalizarlos. Es decir, no pueden continuarse. ¿Por qué? Porque permiten, tal vez, nada más, lo cual nosotros no nos oponemos, pero no es justo que se enriquezcan una, dos personas o una familia o dos familias, pero nosotros necesitamos que esa cantidad de recursos pueda, en vez de quedar en las manos de una familia o dos familias o tres personas, pueda caer en las arcas del Estado para seguir trabajando en la construcción de hospitales, en la construcción de escuelas. Mira, es impactante. Vos sabés que nosotros habíamos, en estos tres años que está hablando, que el comandante Ortega haya logrado construir 47.000 aulas. Esa es una cantidad importante. Si no hubiera habido irracionalidad en las exenciones de impuestos, probablemente hubiéramos tenido la capacidad de construir más, que es lo que necesita nuestro pueblo, aulas, hospitales. O para que no haya un periódico que se compre un yate para ir a explorar la profundidad de las giletas de Granada. Date cuenta, pues. Las reformas electorales. Entonces, ese es uno de los elementos que... Y el otro elemento que está contenido ahí es lo que tiene que ver con las reformas electorales. Reformas electorales, que nuestro pueblo tiene que saber que reformas electorales, nosotros estamos hablando, es la reforma a la ley electoral. Es la reforma a la ley que, la 331, que es una ley que rige, dice cómo va a llegar el proceso electoral. Entonces, nosotros somos los primeros interesados que no exista ninguna duda de que el proceso electoral nicaragüense siempre ha sido, va a ser, y ahora, modernizando todo este proceso, va a ser incuestionable. Va a ser incuestionable porque seguramente va a haber mucha observación, va a ser incuestionable porque seguramente va a haber mucha confianza del pueblo, va a ser incuestionable porque seguramente, como siempre, hay niveles de votación más altos que en toda Latinoamérica, muchas veces. Entonces, pero lo vamos a hacer más incuestionable con un proceso de reforma a la ley electoral, ley 331, que son las reformas, lo que la gente, lo que todos nosotros conocemos como las reformas electorales. Claro, eso tiene que ver con lo relacionado a los partidos políticos, eso tiene que ver con lo relacionado al sistema de votación, tiene que ver con la forma de organización del proceso electoral y, naturalmente, tiene que ver con la forma en que está organizado la entidad, la institución del Estado que rige todo esto, que es el Consejo Supremo Electoral. Entonces, vamos a trabajar en eso, queda absolutamente claro y queda como parte de la agenda de la Asamblea Nacional. ¿Y los elementos de consulta de esta reforma electoral? Yo creo que es importante, el sistema electoral es a partir, se da a partir de un sistema de partidos políticos y es importante, nosotros vamos a hacer, lograr la participación de consulta de todos los partidos políticos que tienen que ser los interesados. Nada que ver la ONG. No, es que la ONG no... Es que aquí hay ONG que se dicen que creen que son partidos políticos. Ah, no, eso es otra cosa, sí, no sé, pues, Choran, Choran puede creer que es un cantante famoso, pues, y es un cantante que canta, pero... Canta muy bien, canta muy bien. La reforma viene desde que se hicieron aquellas... Cuando vino la OEA a supervisar, se dejó un marco de acción, a ellos responden. Es más, no solo, si se vino avanzando, se hizo todo un plan, un cronograma... Con la OEA. Pero la reforma electoral le corresponde a los nicaragüenses, y por eso la Asamblea Nacional la pone en su agenda 2020. ¿Y tienen que ver las recomendaciones de la OEA? Tienen que ver las recomendaciones que sean necesarias para tener un sistema y un proceso electoral seguro, transparente, creíble, y que además es incuestionable, porque... Es que nosotros aquí lo que estamos es en un proceso, en otro mundo, este es otro mundo, Nicaragua es otro mundo, en Nicaragua hubo una revolución, y somos los primeros encargados de garantizar una verdadera democracia en nuestro país. Doctor Gustavo Porras, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Hubiese querido tener unos cinco minutos más, pero aquí... Aquí la tijera es la tijera y no se puede. Y peor, ahora que los barcelonistas perdieron y nos están haciendo cara a los madridistas, no se puede y van a hacer con toda seguridad el segmento informativo, porque aquí nos están haciendo cara. Don Rolando Cruz Castillo. Gracias a todos. Saludos, pues, a todo el auditorio. Y a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por haber participado con estos estimados amigos en este Nuestro Viernes Comunicacional. Gracias por estar con nosotros, hasta el próximo lunes, si Dios así no se lo permite. Gracias. 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 Gracias.